De Buena Madera, la manera más sencilla de renovar tu living, cocina, comedor o amoblar tu casa a estrenar. De Buena Madera, muebles de primera calidad, con una gran variedad en modelos y la más alta tecnología con la mejor relación precio, calidad y durabilidad. De Buena Madera, encontrarnos en calle 61 al 1952, teléfono 425 825 Barrio Center Reconquista. Sabemos que el hospital depende absoluta y totalmente de la provincia, pero no podemos quedar apartados quienes nos interesamos por toda la provincia y especialmente por nuestro norte. La semana pasada presentamos una nota al gobernador explicándole los problemas que seguramente él ya conoce que están sucediendo en el hospital de Reconquista. Este no es un tema que viene de ahora, yo lo vengo siguiendo desde que empezó la pandemia, desde marzo del año pasado, comunicándome con gente de la DIPAES, yendo a visitar el hospital nuevo, yendo a visitar el hospital de campaña, incluso yendo a la DIPAES y ofreciéndole mi colaboración en lo que pudiera ser falta. De todas maneras, nada alcanza cuando se necesita arreglar una ambulancia, y en este momento estamos contando con dos ambulancias. Una de pediatría y la que está a disposición del hospital para casos de COVID. Las otras dos están rotas y sin posibilidades de reparación. Quiero decir que el 8 de abril hablé con el encargado de la provincia por el tema ambulancias, y se pusieron a disposición, pero de allí en más no tuvimos más respuesta. La semana pasada, como les estaba diciendo, presentamos una nota al gobernador ofreciéndonos a ayudar en lo que pudiera ser falta. Sabemos que presupuesto en la provincia hay, como para destinarlo al hospital regional. Conocemos todas esas faltas que ya se han enumerado, no quiero ser reiterativa. Y la firmamos los 10 diputados de Juntos por el Cambio, lo que para mí fue muy importante, el acompañamiento de todos hacia nuestro norte. Por eso le agradezco a Gisela que estés acá. Ella está en la Comisión de Salud de la Nación, cosa que es muy importante porque conoce mucho más que yo del tema. Pero bueno, uno se va haciendo eco de toda la problemática, de todas las necesidades. En este mismo lugar, el lunes pasado, se hizo una reunión con todos los actores interesados en la problemática actual y que convengamos que viene desde hace un tiempo. Y fue muy interesante escuchar, los vengo escuchando desde hace tiempo, pero fue muy interesante escucharlo todos juntos a los cuatro gremios peleando por lo mismo. Y es muy emocionante escuchar al personal de salud que tiene puesta la camiseta del hospital que lucha por sacar adelante la salud pública, como bien lo dijo Sergio, y no tienen recursos tanto materiales como recursos humanos porque no dan abasto. En su personal que está cansado, agotado, son a veces 5 para atender a toda un área, 7 pediatras para atender a toda un área. Y no quiero olvidarme de Mauro, que ahí lo veo entrar, porque quiero llevar esa bandera adelante, que es la de la guardia pediátrica. Estamos luchando por eso, lo estamos acompañando. Él perdió a su hija de 3 años y medio, hace un año ya, y es un caso muy doloroso, porque Valentina fue atendida, pero al momento de necesitar una atención en el hospital, hubo otra prioridad en el triage, que fue un apuñalado por arma blanca. Y a Valentina no la atendieron como se merecía. Y Valentina hoy no está entre nosotros. Es muy duro, y por eso tomo las palabras de Mauro, de que no quiere que haya ni una Valentina más, ni una Valentina menos. ¡Gracias!